Habla que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el zoom, pa' que mueve el zoom, pa' que mueve el zoom Tú lo verás, aquí ya no te va a buscar, no, no, no Ponte que llame, ya yo no vuelvo pa' acá, no, no, no Tú lo verás, aquí ya no te va a buscar, no, no, no Ponte que llame, ya yo no vuelvo pa' acá, no, no, no Dime la monta pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo, que por qué aquí no se puede Y me dijo, porque sos celosa, te dan tu cuenta, somos cualquier cosa Son la diosa, peligrosa, pero con la dominicana es celosa Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Y si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que moja el pezón, pa' que moja el pezón Una fila de espacios, pa' hacer lo que yo quiero Tú no verás, aquí ya no te va a buscar, no, no, no Ponte que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás No, 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 no Tú no verás, aquí ya no te va a buscar, no, no, no Ponte que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que moja el pezón, pa' que moja el pezón, pa' que moja el pezón Big One, esta guitarra suena bonita, es tu buen manera, mami Baby, you see, el único que sabe, el romantiqueo, el de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a la fin que les digo, peguen canciones y ya Big One produciendo, el productor de oro, chimbala de este lado Char y la jefa, la que controle chimbala de este lado Moniquita de lado, DJ Hawking, Giancarlo Blantito, Botano Rotita Ay, Dios mío Millard waves for a little style Black Blue Green Big 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 «Ah, No, No», bueno